Auxilio ¿Por qué no me dijiste que atacaban a todo lo que no sea como ellos? ¿Realmente esperabas que te dijera eso? Después de perseguirme con una motosierra Claro, dirías que sea tan rencoroso, ¿verdad? Mira, hay que separarnos, así podremos separarlos a ellos y matarlos más rápido, ¿te parece bien? Está bien ¿Ah? ¿Qué es eso? Voy a entrar a esa puerta Oh, perdón, perdón, habitación equivocada No, no te preocupes Ok, eso fue extraño, ¿dónde estaban las piernas de ese sujeto? ¡Eh, perfecto! Este armamento es genial, realmente soy muy afortunado en encontrar todas estas armas, no como muchos héroes de los videojuegos Cuando se habla de juegos de terror o juegos con temática algo siniestra, siempre nos enfocamos más en los enemigos que en los héroes Héroes que por mala fortuna están involucrados en estos acontecimientos y que si bien en teoría todos los protagonistas son bastante desafortunados por estar ahí, hay otros que se llevan lo peor para ellos Pero bueno, más que un top, esto será solo una pequeña lista de protagonistas con mala suerte en juegos de terror Empecemos esta lista con el pequeño Isaac Realmente puedes asegurar que tu suerte es la peor del mundo cuando en una tarde tranquila y aparentemente normal, tu madre enloquece e intenta matarte, no teniendo más opción que huir gracias a una trampilla que encontraste en el suelo Y tal vez pensarás, bueno ya estoy a salvo, pero no amiguito, tendrás que defenderte con tus lágrimas de monstruos espantosos y deformes Porque en serio, ¿qué diablos es eso? Cualquier adulto poderoso podría con retos como estos, pero estamos hablando de un simple y pequeño inocente niño que su único error fue nacer ¿Qué es lo peor que te puede pasar después de sufrir un accidente de auto que mata a tus amigos y pasajeros? ¿Terminar sobreviviendo pero con daño cerebral gracias a dicho accidente? Bueno, ¿qué tal recibir un tratamiento experimental que te lleva a un viaje hacia un lugar donde las paredes lentamente se consumen por una sustancia oscura y aparentemente orgánica Sin signos de vida humana, pero encontrando robots que piensas que son humanos y otros que son violentos hacia ti? Bueno, eso es lo que le pasa a nuestro protagonista Simon Garrett en el juego de Soma ¿Qué puede ser peor que lo anteriormente mencionado? ¿Qué tal descubrir que tu guía Catherine Chan no era más que el escaneo de la conciencia de una persona implantada en un robot? ¿O qué tal saber que tú mismo no eres más que un chip implantado en el cuerpo de una mujer muerta, descubriendo que tu guía original murió hace 100 años Y que solo eres el escaneo de tu propia conciencia guardado en una computadora para ser utilizada en una experimentación científica? ¿O qué tal saber que la Tierra fue recientemente golpeada por un cometa que devastó y asesinó toda la vida en la superficie Dejando vivos solo a aquellos que vivían en la instalación de científicas, pero que al final todo quedaba devastado? Sí, creo que eso cuenta como tener mala suerte, pero ¿qué más da? Estás muerto, ¿no? El juego de The Walking Dead nos dejó a nuestro querido Lee Everett, un hombre con remordimientos Un profesor universitario cuya vida dio un giro de 180 grados, no 360 porque si no terminarías donde mismo Cuando fue declarado culpable de matar al hombre que estaba acostándose con su esposa Para que luego diera otro giro, literalmente, y tuviera que luchar por su vida en un apocalipsis omni Donde muchas de esas decisiones podrán traer consecuencias negativas Perder a gente importante o a la chica que le gustaba Dar la poca comida que le quedaba, asesinar para sobrevivir para finalmente cerrar sus ojos para siempre Y tal vez dirán, ok, sí, todos tienen mala suerte al estar en un apocalipsis zombie Pero en este momento saco mi carta maestra y te muestro esto Isaac Clarke es un pobre ingeniero que tuvo la mala suerte de ser enviado a la nave Donde le esperaría una pesadilla donde la uniología, que tanto odiaba, estaba envuelta Y un objeto llamado la efigie que reanimaba cuerpos muertos y los mutaba en seres espantosos Que asesinaban sin piedad a todo lo que estuviera vivo Nuestro protagonista de Dead Space es un ingeniero sin experiencia en combate o manejo de armamento Tuvo que enfrentarse física y mentalmente a las pesadillas que le esperaban Improvisando armas y descubriendo las conspiraciones que venían detrás de los sucesos del juego Siendo traicionado por uno de sus compañeros, perdiendo toda su tripulación y el amor de su vida Enloqueciendo lenta y temporalmente en el proceso gracias a los eventos sucedidos y al efigie Tres años de demencia después despierta para vivir esta pesadilla una vez más Sufriendo alucinaciones, perdiendo seres importantes, siendo traicionado por todo el mundo Y llevando una gran responsabilidad en su espalda, detener el virus necromorfo Nuestro querido Leon Scott Kennedy comenzó su vida heroica como un simple policía Que comenzaba su trabajo después de graduarse de la academia Y para su mala suerte, en su primer día se vio envuelto en los terribles acontecimientos De la ciudad mapache, lidiando con zombies infinitos, armas biológicas de pesadillas, monstruos invencibles Perderse su fiesta de bienvenida y además un corazón roto Todo en la misma noche mientras tenía el tiempo contado para salvar a todos Y huir de la ciudad antes de que una bomba nuclear destruyera la ciudad Después de salir de aquella pesadilla para su mala suerte, entra en otra Ahora convertido en un habilidoso agente especial del gobierno de los Estados Unidos Es asignado a la tarea de rescatar a Ashley Graham, la hija del presidente Quien fue secuestrada por un grupo de personas ubicadas por algún lugar de Europa Pensando que se trataría de una misión normal, Leon fue solamente con su confiable pistola Sin saber que en aquellas zonas rurales esperarían pesadillas que pondrían a prueba sus límites cada vez más Sufriría más pérdidas y traiciones de personas importantes Creo que nuestro héroe Leon es sin duda el que más difícil se las ha visto de todos nuestros protagonistas de Resident Evil En la mayor parte de sus misiones tuvo que estar solo o llevando una carga en defensa de sus hombros Rara vez siendo reconocido por sus esfuerzos y siempre teniendo que seguir en base a las circunstancias Teniendo que lidiar por su cuenta con muchos de los peligros más grandes y siempre encargando con la peor de la suerte Ya quisiéramos ver a Pierce Redfield lidiando con todos estos problemas Que si bien tuvo que enfrentarse a peligros similares como las plagas de África Él ya contaba con el conocimiento gracias a los informes de Leon Además de que tenía una compañera que le ayudó mucho Al menos si lo vemos desde el punto de vista de la historia Porque en el juego Shiba es una inútil Y bueno, ¿quiénes podrían ser más desafortunados que todos ellos? Pues todos los protagonistas que caen en Silent Hill Creo que no hay mucho que decir de este tenebroso mundo Salvo que debes estar preparado para enfrentarte a tus peores miedos Plasmados de la manera más aterradora posible Muchos de nuestros héroes en los juegos de terror sufren de la mala suerte Ya sea por las circunstancias o porque no son muy inteligentes Sea como sea, creo que se merecen su reconocimiento al esfuerzo ¡Muera malditos! ¡Muera malditos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Je je je! ¿Dónde está ese fantasma? Estoy listo para acabar con él Mientras tanto, el fantasma Non解 sea de fin ¿Qué voy a hacer? Me van a matar Un momento Soy un fantasma nivel 5 De la asociación de fantasmas Puedo con esto Eso fue sencillo Ahora, ¿dónde está ese humano? Acabare con él